A menudo se suelen escuchar a los automovilistas referirse a la problemática de la atracción a sangre, obstaculizan el tránsito, no, no respetan nada y otras frases de similares características. Por otro lado, se pone también en cuestionamiento el cuidado de los propios animales. Lo que queremos es comunicar y que la gente, justamente los vecinos, nos apoyen en esta medida que estamos propiciando a partir de la incorporación y solicitud de una consulta popular para poder terminar con lo que es la atracción a sangre. Lo que nosotros estamos pidiendo es la reglamentación de una ordenanza para empezar gradualmente a sustituir lo que hoy es más conocido como los carros, pero se lo conoce como atracción a sangre no humana, digamos, porque se utiliza un animal. El tránsito en la capital de la provincia del Chaco es cada vez más y más importante. Cada vez se hace más complicado transitar por las diferentes calles, arterias y avenidas de la capital de la provincia del Chaco. Hay un tema que está muy en auge y en debate aquí en nuestra ciudad de Resistencia y es el uso de la atracción a sangre. Noticiero 9 va a conocer en esta oportunidad, en este informe, lo que es la otra campana, la otra cara de esta problemática, que son los carreros, obviamente. Dialogamos con ellos en la puntualidad de Juan Bautista, un hombre que hace 25 años que anda en carro y, por supuesto, es un caso testigo de muchos otros aquí en la capital provincial. Poco le importó el mal tiempo y la llovizna a don Juan Bautista, que con sus 67 años salió al mercado a traer verduras. Este es mi caballo, yo le escribí chiquitito, porque la madre, tenía la madre y le pateó un padrillo y le mató y me quedó de postillo. Y le escribí chiquitito. Es mi caballo, un solo caballo, un solo caballo, pero bien cuidado. Y todos le cuidamos, porque este, antes le da de comer a la gente, ¿viste? Claro. Sí, porque... ¿Y cómo se llama antes? Este se llama... El cenizal. Cuídate que papá no te muevas. ¿Viste? Ahí estás. ¿Me voy a sentar por ahí? No, 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 ahí 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 no, cuidado que no te mueras. Ceniza, de pelaje blanco, a veces un poco revoltoso, pero mansito al fin, es el que hoy realiza el trabajo junto a su dueño. ¿Cuántos años tiene Juan Bautista? Tengo 67 años. ¿Hace cuánto que anda en carro? Y hace más de 25 años. Sí, bueno, este es nuestro pan, nuestro trabajo, así que todo lo que tiene carro, tiene que cuidarse nomás y sigue trabajando, porque otras cosas no podemos hacer. ¿Son muchos los que andan en carro ahí? Muchos, muchos están, los que trabajan acá hay como 100, 300 ahí. ¿300? Sí. ¿Toda la ciudad dando vueltas? Sí, están dando vueltas, trabajando. Yo lo mantengo porque esto me va a comer a mí mucho, todos quieren comprar, pero no lo voy a vender. ¿No lo van a vender? No, no lo voy a vender. ¿Se lo quisieron comprar a Juan Bautista? Sí. ¿Mucha gente? Mucha gente quiere comprar, pero quieren comprar porque en el barrio hay muchos que no quieren el animal. ¿Y el carro este de Juan Bautista lo construyó usted? Sí, este yo compré cuando estaba 200 pesos antes. ¿200 pesos? ¿En qué año era eso? Ah, nació en 22 años más o menos. Ya conocimos un poco la intimidad del mundo carrero y el día a día del trabajo. Juan Bautista además opina acerca del debate de la atracción a sangre en la ciudad. Y yo no sé qué va a hacer, ellos van a sacar el carro. Yo no sé cómo le va a mantener a la gente con lo que están ahora mismo con el carro, ellos no pueden mantenerlo. Pero yo digo, algunas cosas buenas hacen, pero para poder todo con la gente que hay, ¿sabes qué? No va a poder con el carro, no va a poder sacar. ¿Hay mucha gente que vive acá? No, mucha gente que trabaja acá, acá vienen a buscar mercadería para los animales. Para la gente, para la familia. Yo tengo muchos conocidos que vienen a buscar acá. Ellos, si le saquen el carro, ¿en qué se va a mantener eso? ¿En qué esa familia se va a mantener? ¿Le saca la puente de trabajo? Sí, le saca la puente de trabajo. Yo digo que el carro es difícil. Porque lo que ellos tienen que hacer es cuidar en la ciudad, el centro de la ciudad. Porque en el centro no se puede andar de carro. Puede destruir a un vehículo, puede lastimar a una persona. Porque dice que el caballo va a animar. Pero el que maneja tiene que tener mucho cuidado. Caballo mancito tiene que ser, para poder andar por ahí. O si no, una moto con la moto carga. Con eso puede trabajar. Pero así para sacar el carro no van a sacar. Y yo digo tú, me parece. A mí no me van a encontrar en el centro nunca cuando yo me fui al centro del carro. El debate por la atracción a sangre continuará en la ciudad. Con voces a favor y en contra de una problemática que tiene muchas aristas. Muchísimas gracias. No, 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 por qué. Muy amable usted. Por la charla y por dejarnos subir a conocer su móvil. Gracias. Gracias a usted. Esto es importante. Porque ahorita que el gobernador o el intendente puede saber lo que pasa en el barrio. Ellos ven que ustedes están trabajando. Esto es lo que es muy importante, venir acá a motivar a esta gente. Gracias. Gracias. Gracias.